Hey, adivinen que estamos hoy, hoy es 3 de octubre, el mes, adivinen de que, eh, no los escucho, el mes del terror Si, yo todavía no me lo creo, ya pasó un año, bueno desde el año pasado, no se acuerdan que yo grabé unos cuantos videos Decorando todo esto aquí, eh, que si pone un fantamista por acá, otro por acá, pero como lo han visto Aquí hay tres cuadros, uno de Kimel Suno y ahí va, otro de, ni me acuerdo como se llama este tipo Y otro de desnote, ya no hay más, y las lucecitas, así que, ya no es como el año pasado, ahora tengo que inventar Pero yo me he puesto, feo de que estoy hasta despeinado, miren, no, me acabo de levantar porque yo soñé con esto que estoy grabando ahora mismo ¿Y qué cosa es? Pero bueno, miren, yo soñé que podíamos hacer un cambio, ¿por qué no decoramos hoy la habitación y jugamos un jueguito de terror? Pero espérate un momento, esto no se puede hacer como todos los años, DJ, ponme una música Bueno, ¿cómo te parece? Está un poco roja el cuarto, yo lo sé, está todo rojo, todo rojo Esa luz ahí, usted no la va a ver ¿Qué hay de diferente? Pero bueno, hay tres cosas pegadas a la pared Yo no le, no hay diferencia del año pasado, son las mismas cosas La única diferencia que yo más o menos puedo notar es ese, ese bicho que está ahí, que le falta un pie No encontré el pie, no sé dónde está Y bueno, ahí está el fantasma, la araña La, a ver, a la mano Y los dos fantasmitas esos que están ahí Perfecto Entonces, ya tenemos la habitación decorada de Halloween Solo queda jugar ¿Qué juego es? Este que tenemos aquí Que si no mal recuerdo, creo que se llama The Speaking in the Minim No sé qué dije ahí Pero bueno, creo que es un juego de terror psicológico En el que, bueno, como ven, estamos en una habitación extraña Estaba pincelada Tenemos aquí una pecera Déjenme subir esto aquí Una pecera de caramones De camarones Eh, no sé qué hay que hacer ¿Se puede agachar? No se puede agachar Ah, mira, se puede hacer zoom con el clic izquierdo Digo, con el clic derecho A ver si yo puedo entrar alguna Open the door Open the door Con la E Uh, tenemos casa nueva Hacía rato no jugaba un juego en PC, tú ¿Y esto? Tú dirás Oye, pero qué juego más malo Los gráficos, no sé qué Pero amigo, esto es terror psicológico Aquí no importan los gráficos Y aparte que mi PC es de gobierno Yo tengo una tostadora, amigo Yo tengo una tostadora ¿Qué me vas a pedir a mí? ¿Qué me vas a pedir a mí? A ver, estos ventiladores Digo, mira, los ventiladores Eh, televisores A ver, no se puede interactuar con nadie Unos clavitos Ah, con esto no se puede hacer nada Mira, una llave Deck La cogí Un abrigo No tengo A ver, otra puerta Open the door, please Open the... Ah, mira qué bonito Unos cuantos cuadros de... De... De Palma De Bahamas Estamos en las Bahamas Un libro No puedo coger el libro A ver qué dicen las notas Eh... Vale Eh... Mira, una silla Esta es la silla que me hace falta a mí Porque la mía ya estaba en malas condiciones Y tengo hambre A ver qué tenemos por aquí Bueno, la cocina No tenemos más nada A ver De... No entiendo nada El idioma ese Eh... ¿Esto qué es? Un mando Pero con el clic derecho no se puede hacer nada Open the door, please Open the door Mira, una computadora Esta es... A ver Tiene que decir algo aquí Don't be hungry with me Mom Is Gainish I'm the soup The right name Right Me considero a mí mismo Un americano Porque no entendí nada Lo que digo A ver El frío no se puede abrir Ah, mira, sí se puede Está más vacío que mi casa Esto está más vacío que el de mi casa Bueno, ciérrate de nuevo No, si quieres Dame en toda la cara ya Si quieres A ver ¿Esto qué es? Bueno, esta es la cocina Vamos a prender la luz Porque no veo nada No se prende Dice Grocery list Food Lightbul Si yo supiera inglés Mira, una soga Esto es para buscarme No lo puedo coger Vale No No lo puedo coger Eh... Ah, mira Aquí hay que hacer algo Aquí esto es obvio Que hay que hacer algo Navarre Navarre Electronic Company Uno Kitchen Left A ver No, pero con esto no hay que hacer nada tampoco A ver, a ver, a ver Hay que hacer algo Hay que hacer algo La cosa es ¿Qué cosa? Ese es el problema amigo mío Que no hay nada que hacer Las cortinas Pero estoy encerrado en mi casa Yo entiendo que es Terror Terror psicológico Pero aunque sea Tengo que ir Tornillitos Tornillitos Que tampoco No me puedo agachar Tampoco Los televisores Estos no me sirven para nada Ay, Dios mío Dios mío Bueno, déjame ver Esto es mi habitación Aquí hay otra puerta Open the door, please Not yet No sé qué significa El not yet Vamos a ir suave Porque si no se me laguea Open the door, please Mira, un baño A ver En el baño Hay mejores cosas que hacer Que en una cocina Y en una casa Open the door Ah, que puedo hacer caca Y... Y como... Ah, mira, ya terminé No me puedo bañar Puedo hacer caca Objetivo dos Eat brick fast Brick fast Mira, hay un... Today will be a better day Mira mis caramones Mis caramones A ver Ya hice algo Lo hice no sé ni cómo Que era... No sé ni lo que hice Entonces Aquí no se puede entrar, ¿no? No No No, aquí no se puede entrar Entonces Decía Segundo objetivo Brick Eso mismo Brick Ciérrate Que me hace falta ver aquí atrás No sé ni cómo lo hice No sé ni cómo lo hice Me dio por coger un libro Y se abrió una puerta ¿Qué es esto, tú? Mira Ah, ¿qué es eso, tú? Esa es mi mascota A ver Tengo un humano de mascota Te voy a llamar José Julián Hola, José Julián No te dan comida, José Julián Mira eso Te dieron un caramón De comida A ver Por lo que tengo entendido El tipo le gusta coleccionar gente de mascota Como José Julián Y también le gusta pintar José Julián ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién? Déjame ver si no puedo pasar para acá No, no puedo Voy a pintar un cuadro El tipo está obsesionado Obsesionadísimo con los cuadros de Palma Need a sleep Tire A ver Yo solo sé que sleep es dormir Y si el juego me manda a dormir Yo voy a ir a dormir A ser de porqué Yo no sé si es porqué Yo dudo mucho que el juego me vaya así Eso tiene que ser No sé El mismo juego que sea así A ver No puedo dormir A ver Tour for a la ¿Ah? Pero porqué Si la alarma está aquí ¿Por qué me sale como por aquí? Son las 3 y 22 de la mañana Camarones Todavía no le toca comida A ver si ahora ya puedo entrar aquí Tampoco Hay que hacer algo No sé qué cosa es Hay que hacer algo Esta puerta Tiene que ser para algo Esos tornillos también Ese pasillo oscuro no me trae buena espina Y no se puede salir para afuera tampoco Esto era el cuadro de los cuadros Digo el cuarto de los cuadros La mesa Digo la silla que me hacía falta Bueno si la mesa La computadora en la cocina Cuando tú has visto eso Nunca en tu vida Esto no servía para nada ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡No! ¿Cómo que la batería se está agotando? ¡No! No me lo puedo creer Amiguito Creo que lo voy a tener que dejar hasta aquí mi gente Porque por alguna razón La lactose me ha decidido A quedarse sin batería En pleno juego Si quieren segunda parte Que lo doy mucho Ustedes no quieren nada Pero bueno Si quieren segunda parte Tú solamente Dale a este video Y como ¿Qué les pareció? Espérense un segundo Porque a lo mejor Puedo hacer algo No mejor no hago nada Después lo hago para el próximo video Porque me quedo sin batería Así que nos vemos en el próximo episodio Cuídense mucho ¡Adiós!